y con ustedes deportivamente hablando. Bueno, el béisbol de República Dominicana, que es el pasatiempo de todos nosotros máxime en la situación que estamos viviendo, está siendo afectado por el COVID, amenazado por el COVID y afectado más bien por las lluvias, por el clima que ha impedido la celebración de algunos que otros partidos con los equipos que están libres de COVID hasta el momento. Un reporte del Ministerio de Salud Pública le habla de que los equipos Águilas, Leones, Toros y por igual las Estrellas Orientales, con menos casos, son los equipos sin dificultades para jugar béisbol y esto ha permitido la programación de un partido anoche que fue suspendido por la lluvia que se ha sumado para afectar el torneo, el campeonato y hoy hay un doble cartel programado en la ciudad capital escogido frente al equipo de los toros y las águilas van a Sanfero de Macorís para enfrentar a las Estrellas Orientales. Todavía, aunque con ligera mejoría en los casos de contagio, tigres del Lice y gigantes del Cibao estarán a espera hasta el viernes para definir qué será de este conjunto en el futuro inmediato o hasta dónde los jugadores que han dado positivo, pues podrán continuar o no, porque ambos conjuntos tienen peloteros suficientes. No obstante, lo que se está tratando de evitar es que haya una desigualdad competitiva que podrá asimilarse porque la vida continúa dependiendo el comportamiento de estos jugadores y su reacción al virus y cómo le ha estado atacando. Y a propósito, Wilfín Obispo, un lanzador cerrador del equipo de las Estrellas Orientales, su estelar jugador cerrador, fue suspendido de forma indefinida por la Liga Dominicana de Béisbol, por el encontronazo que provocó con la Policía Nacional, cuando ya sin necesidad de estar en calle utilizando el permiso que se le autoriza, él se mantenía en un centro de diversión en el ingenio Quisqueya, en la ciudad capital, Consuelo, donde él radica. Esto permitió esa sanción hasta el momento y es una forma de la propia Liga señalar y recordar la responsabilidad que realmente tienen los peloteros de cuidarse ellos y de proteger a sus compañeros. Un caso algo similar, Carlos Martínez, el tsunami, lanzador de los cardenales de San Luis en el vehículo grande, pertenece a las Águilas, ha estado hablando de que se va a integrar, pero de repente estuvo violando las normas, las reglamentaciones. En cuanto a República Dominicana y el COVID, el distanciamiento fue parte de una actividad en Puerto Plata con la famosa perversa y que han sido llevado a a la fiscalía. Él pidió disculpas, pero la situación del tsunami con el equipo de los cardenales nada halagüeña, su futuro luce incierto en esta franquicia por ese comportamiento que él ha tenido últimamente, no solamente con el COVID, sino también con otro tipo de actividades. Y es penoso, es lamentable. ¿Saben ustedes cuánto puso en riesgo? Le importa poco, 12 millones de dólares por andar en un motor que no se tolera y si usted por casualidad tiene un accidente con esa prohibición, usted pierde todo el dinero de un contrato. Y cuidado, noticia positiva, Franchi Cordero, del equipo de los Leones, un estelar tiyoyo, está proyectado para debutar el próximo viernes. Es una buena información. Juan Lagares y Melky Cabrera de Águila Cibaeñas, con un tirón y un dolor en el hombro, ambos van a esperar, están fuera de roster por el momento. Un notición, Luis Rojas, el dominicano de los Leones del escogido, manager para la próxima campaña, lo confirmó el equipo de los MEC de Nueva York. De esa manera, se cumple el segundo contrato para este joven estratega dominicano que si algo ha mostrado, es capacidad para poder seguir los pasos de su padre Felipe como manager en el béisbol mayoritario. Aunque sea mucho pedir, porque lo del padre ya está escrito, ¿verdad? Pero tiene la madera. De Marcos Cosin, firmó contrato con Houston en la NBA. Anthony Davis y van a De Bayo, estelar del equipo de Miami, este último, van a esperar el salario de Gianni Antetokounmpo para ellos fijar su precio en el mercado. De Anthony ni hablar, vale, todos los cuartos del mundo. Bueno, la pedombal, finalmente Jordi, plantea la postra de usar punta cana con mucho mayor frecuencia. Víctor Liss no jugará, es entendible. Está en la burbuja de Puerto Rico y con un salario que él tiene que buscar y conservar. Y está peligrando también la burbuja en Puerto Rico porque la federación de Puerto Rico está exigiendo la participación, la integración de algunos estelares con este equipo patrio.